¿Quién es? Ya ni te acuerdas de mi Oh joder, Max ¿Cómo estás? Bien por ahora, ¿dónde estás? Estoy atendiendo un asunto Estás traficando, ¿verdad? Diablos ¿No necesitas, no sé, algún tipo de respaldo? La verdad es que un guardaespaldas no me caería para nada mal amigo Genial, ¿dónde te encuentro? Estoy en Ocean Dogs, exactamente en los almacenes Vale, voy para allá Bueno Andrew, ¿tienes algún plan en mente? Sí, cuando te lo indique, saldremos a toda marcha con el dinero Bien, ¿en dónde me pongo? El trato se realizará en esa cabina, puedes ponerte en el techo de aquel almacén ¿Y no tendrás algún arma? Solo por si las cosas se van a la mierda Claro, está en la cajuela del coche, tómala y ponte en posición Bien Andrew, ya estoy en posición Ok, ya deben de estar por llegar, mantente atento Max, larguémonos de aquí joder Escucha José, me debes dinero, y llevas cuatro putas semanas sin pagar No, no me vengas con tus excusas subaratas, me pagas, o te jodes ¿Con qué te crees un hombre? Ya está, hoy te vas a morir imbécil Veo que tienes un problemita Joder, espiar a la gente es de muy mala educación En fin, ¿qué pasa? Un pendejo me debe dinero, justo ahora iba a resolver ese problema ¿No necesitas mi ayuda? Bueno, pensándolo bien, creo que una mano no me creería mal Bien, vámonos ¿A dónde vamos? A territorio vago Puta madre, nos van a balasear Puedo sentir ese sarcasmo Max, no es gracioso Qué amargado eres Bueno, habrá que separarnos para encontrar a ese pendejo Eh, sí, pero ¿cómo es? ¿A qué te refieres? Me refiero, cómo se viste y esas cosas Ah, pues se viste con una camisa azul y pantalones azul marinos Bueno, ya podemos ir a buscarlo Amigo, creo que ya lo encontré ¿En serio? Bueno, fue para guía, dale una paliza en lo que me preparo Tus deseos son órdenes ¿Qué pasó? ¿Que no era su nombre? Bueno, ¿cómo no me gusta dejar cabos sueltos? Ey ese, ¿qué cojones pasó? Nada de tu incumbencia amigo, lárgate o terminarás muy mal Chúpame la pinga ese, Vagos for Life Por poco y no lo contaba, gracias por ayudarme con esto No es nada, para eso están los colegas Bueno, escuche que Alex tiene un negocio, deberías ir Me pasaré, te me cuidas amigo Hey Alex, ¿qué cuentas colega? Oh, Max, ¿cómo andas? Yo ando bien, vine a ver que se cuece Todo bien, pero te tengo buenas noticias ¿Y de qué tratan esas noticias? ¿Te acuerdas de Rubén? Pues hoy es el día de su liberación ¿Lo dices en serio? Parece que fue ayer cuando lo encarcelaron ¿Qué te parece si vamos a buscarlo? Claro, no hay tiempo que perder Es lo mismo que lo de Enderimu, solo que yo me encargo de la exportación Vaya, Rei y yo somos los únicos que no tratamos con esas cosas Pues, lo visité hace tres días, un tipo le debía dinero, y ya sabes cómo es él Tienes razón, recuerdo que una vez alguien le debía dinero Un mes después lo encontraron muerto en las alcantarillas Lo sé, a veces su cabeza le da ideas algo raras ¿Y qué lo digas? ¿Cómo vas con lo de Jack? Es un lío, pero hasta el momento todo va bien Recuerda que si necesitas una mano, estoy aquí para ayudar Gracias Alex, pero no te preocupes, yo puedo solo Ok, si necesitas algún suministrador de armas, aquí me tienes Bien, anotado Rubén, es bueno verte de vuelta Gracias Alex, también es bueno volver a verlos Bueno, ahora que estás libre, vayamos a un bar, yo invito Lo siento Alex, pero tengo asuntos que resolver ¿Qué pasa? Tengo que devolverle el favor al que me hizo ir a la cárcel Bueno, bueno, la cosa se va a poner picante Alex, el amune y son cerca del gantón sigue abierto Creo que sí, ¿necesitas un arma? Sí, esta vez ese hijo de puta va a pagar caro por lo que hizo Bien chicos, ya podemos irnos, que ven a la estación de Unity Ahí es donde se encuentra el que te delató Exacto, y necesito que no se me acobarden, no puedo solo Cuenta con nosotros amigo Joder, creo que no la tendremos fácil Hey Rubén, cuánto tiempo sin verte, ¿cómo te ha ido? Cabrón, ven aquí para sacarte la mierda de una Puto cabrón de mierda, yo que empezaba a agarrarle confianza No te preocupes Rubén, esas cosas suelen pasar en esta ciudad Será mejor que no canten Victoria ahora, los jodidos pencos nos pisan los talones Creo que ya los hemos perdido Oye Rubén, ¿no gustarías hacerte con un poco de dinero? Claro que sí, a todo el mundo le gustaría Bien, te propongo que te unas a mi negocio, ¿qué dices? Suena interesante, ¿de qué tra...? Tráfico de armas Joder, le entro Tan rápido sales de la cárcel y ya consigues trabajo, me sorprendes Está lento de barrio hermano, hasta luego Nos vemos Rubén, Alex Te me cuidas colega, salúdame a Ray y Henry Eso haré, adiós ¡Gracias! 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 Gracias.